Bienvenidos un día más, samaral recti, tercer vídeo del día, el primero, teorema contra asesino, batida de exhibición, formato FMS de la PDM, Madrid Nacional 2018, el segundo, una recopilación de aquellos personajes que eliminaron a sus compatriotas en una internacional de Rapgot, y este tercero, os lo juro que tengo muchísimo miedo, tengo miedo señores, por favor, llamad al 911, después de que haga este vídeo que el corazón se me va a romper en 7, mucha gente me ha dicho, Marat, la puta madre, te gustó Welbeth de Sebastián de Atrás y Bereth, sí, señor, me gustó mucho, me han dicho, hay una respuesta, hay la continuación de la canción, digo, ¿cómo es posible si Bereth no ha sacado nada a la puta madre? Me ha dicho, no, no es de Bereth, es respuesta a Welbeth, Bereth, Sebastián de Atrás del canal de Nina, os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita, o sea, es la respuesta, a la canción de Bereth y Sebastián de Atrás, o sea, es lo que la chica supuesta de la canción les canta a ellos, no en plan, si volverá o no volverá, o sea, tengo mucho miedo, no sé qué será, 3 minutos, 10, ya sabéis que si queréis escuchar la canción sin ningún tipo de corte en la descripción lo tenéis, yo ahora estoy haciendo cortes a cierto tiempo para dar mi opinión, ahora sí, muchachos, vamos al fucking lío, ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking go, Volumen a tope ¡Woo! ¡Dámelo, Nina! ¡Dile! ¡Dile! Vengo a decirte lo que siento He sido fuerte y por dentro me estoy muriendo Eh, mira, yo ya me quedo con esto, o sea, ¿qué cojones? Eh, la voz que tiene Nina, nunca la he escuchado en mi vida, es brutal, pero ya, esta es una Beret, Nina es Beret en femenina, o sea, ya las primeras dos líneas, vengo a decirte que he sido fuerte y por dentro me estoy muriendo, así soy yo, a la cara soy como, sí, no me importa una mierda todo, pero por dentro estoy consumido, estoy podrido, guacho, estoy roto, sigamos, sigamos. No puedo negar que todavía te quiero, es imposible olvidarte, pero vengo a decirte que no puedo, fue desgastante, sabes, fue el último intento, ya no insistas, no podemos ser tan necios y aceptar que ha llegado nuestro tiempo, tiempo. ¡Wooah, chaval! Mira, mira, mira estos ojos, mira estos ojos, papi, están llorosos, mira esta carne de gallina, eh... ¡Fua! Menudas barras saca esta mujer, ¿no? ¡Joder! ¡Qué realista también, cabrón! ¡Qué! ¡Ah! ¡Puf! El sentimiento de revirgo está saliendo. ...tiempo de soltar y de dejarnos ir, es algo difícil pero lo entendí, antes era yo la que quería seguir, pero sin querer lo dejé de sentir, ya está... Mira, yo me había quedado con esta frase, lo siento por pararlo cada cierto tiempo, es que lo pararía en cada frase que ha compuesto Nina, es que es brutal. Antes era yo la que quería seguir, pero sin querer lo dejé de sentir, ¿por qué? Porque a veces cuando tú estás tirando, tirando, y tirando de una relación, ¿no? Que, venga, quiero que seas feliz, y la otra persona está, no, joder, es que eres un cabrón, es que mira, esta es tu culpa, tal... Hay veces ya que explotan, ¿no? Que dices, ¿por qué estoy tirando yo tanto de una persona si esa persona parece que quiere acabar con la relación? Y al final dejas de sentir ese sentimiento, ¿no? Y cuando la otra persona dice, ah, hostia, la estoy perdiendo, y vuelve, ¿no? Y te dice, ah, mira, eres lo mejor, ya es demasiado tarde, fuah. Dejé de sentir, ya está decidido y no sirve insistir, me quedé sin nada, todo yo te di, ahora solo quedan los recuerdos de algo que no fue perfecto, pero que al final me hizo feliz. ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Holder! Ahora solo quedan los recuerdos de algo que no fue perfecto, porque es verdad que las relaciones tienen cosas buenas, tienen cosas malas, pero siempre, o casi siempre, se recuerda como algo bonito, ¿no? Como algo de, mira, no éramos perfectos, pero éramos algo. Fue a Nina, joder. Lo bueno no tarda, lo tuvimos Pero nos ganó el descuido Y ya es muy tarde para reconstruir Lo intentamos una y varias veces Pero una y varias veces Nos fallamos, no te quiero herir Eh... Tengo que parar cada dos barras Es que... Fuá, te juro que esta canción Me está llegando más que ver Porque es que es como... Sí, la contestación no vuelve Pero... Es verdad que siempre Cuando quieres a alguien Lo intentas, lo intentas, lo intentas Porque no quieres perder a esa persona, ¿no? Porque, joder Te vas a hacer los recuerdos De que has sido muy feliz con ella Aunque ahora no estés bien con ella Pero a veces te das cuenta Que en vez de hacerle bien Le haces mal, ¿no? Por eso de... Nos fallamos, no te quiero herir más Me quiero ir de aquí Fuá Sé que si seguimos intentando Nos vamos a ir lastimando Y es absurdo continuar así Porque yo te quise suficiente Ahora lo más inteligente Es saber que eso llegó a su fin Vengo a decirte lo que siento He sido fuerte Y por dentro me estoy muriendo Este es el estribillo Pero antes del estribillo Fuá, esta canción Pero yo creo que es por la voz de Nina Y por la letra que ha construido Que es increíble O sea, está a la par de Beret O sea, es muy, muy difícil Estar a la par de un poeta como Beret Es muy complicado Transmitir lo que transmite Beret Es muy complicado Y Nina lo está consiguiendo O sea, a mí Que... Fuá Me está transmitiendo un huevo y medio ¿Vale? Muriendo No puedo negar que todavía te quiero Es imposible olvidarte Pero vengo A decirte que no puedo Fue desgastante Esta vez fue el último intento Ya no insistas No podemos ser tan necios Y aceptar que ha llegado nuestro tiempo Aceptar que ha llegado nuestro tiempo Eso yo creo que son de las cosas más difíciles Que cuando estás enamorado Tienes que lograr aceptar De que se acabó De que ya no hay un camino junto De que se ha separado el camino Pero no a lo mejor cuando lo dejáis Sino que anteriormente ya cada uno Estaba separando su camino Y también que es desgastante Porque una relación Cuando no te aporta nada Tú cuando estás con alguien Tienes para que te aporte Y si hay los dos uno ¿No? Pero cuando te desgasta Ya parece que uno Tiene que tirar del otro Y es desgastante Para una persona Y... ¡Fua! Ha llegado nuestro tiempo Ahora cada quien va por su lado Buscando el camino para ser feliz Todo lo... Eh... Este patrón también, joder Lo siento por pararlo todo Pero es que... Ahora cada quien va por su lado Buscando el camino para ser feliz Eso es muy importante También, chicos Cuando os separáis ¿No? De las personas Siempre muchos quieren Volver a regresar A ese camino Con esa persona Y no A veces es un error Muchas veces pues Se intenta Y a veces sale bien A veces sale mal Pero lo que es importante Es que El amor es un complemento a ti No puede ser todo Y... ¡Uf! Esta canción va a estar tocando mucho Es importante eso Que cada uno siga su camino Ser feliz Todo lo que soñamos juntos una vez Se queda en el olvido Y es mejor así Si fue mi culpa Si fue la tuya No sé Si fue el destino O si fue el tiempo Tal vez No es necesaria una razón Esa vez No hay más motivos Para explicar el porqué Yo creo que eso también es Fua Como le está dando a Nina Cuando ya no hay Motivos para decir el porqué Es cuando yo creo Que piensas ya que Se ha terminado ¿No? Porque en plan ¿Por qué le quieres? Le quiero porque me hace tanto Le hace tanta Tanta ¿Por qué no le quieres? No lo sé Sin más No le quiero Fua Nina Hija mía Necesito un dúo Nina Beret Ahí sí que el corazón Me lo tienen que trasplantar De otra persona Explotaría Explotaría Es que lo siento De toda esta canción Esto es lo que más me representa De todo Pero de todo He sido fuerte Pero por dentro estoy muriendo Sonreír ¿No? A las personas Decir Sí Reír Alegrarlas y todo Aunque por dentro Estés destrozado Es difícil también ser así Es muy complicado Pero bueno Supongo que es nuestra naturaleza Los que somos así ¿No? De no mostrar mucho Nuestros sentimientos Y alegrar Y alegrar a los demás Pero es verdad Que también hay momentos Jodidos Pero me estoy muriendo No puedo negar Que todavía te quiero Es imposible Olvidarte Pero Tengo A decirte Que no puedo Fue desgazante Esta vez fue El último intento Ya no insistas No podemos ser tan necios Y aceptar Que ha llegado Nuestro Tiempo Pero esta mujer ¿De dónde ha salido? ¿Por qué es tan buena? ¿Y por qué yo no tenía conocimiento de esta mujer? Son cosas que no voy a entender Pero muchísimas gracias a todos los inscriptores que me han dicho Reacciona a la respuesta de Ver Sebastián de Atrás Me parece un Una idea ¿No? O sea Un concepto de vídeo Es muy bueno ¿No? Porque es verdad Que tú solo te quedas con la primera canción Que es la de tu artista Que siempre escuchas Ver Sebastián de Atrás Yo que sé Duki Babi ¿Vale? Pero es verdad que A la chica a la que le dedican a esa canción Luca nunca sabemos qué piensa ella Y el formato que ha creado Nina Es muy pero que muy bueno Ya quedan 5 segundos Se puede ser muy dulce Y tener una bonita voz Como Nina ¡Fua! ¡Qué rotura muchachos! ¡Qué rotura! No sé si decirte que Si esta canción Ha habido momentos En los que me ha llegado Bastante más que la de Ver Costa Rica está en la casa Nina Muchísimas gracias Por esta obra de arte Muchísimas gracias ¡Fua! Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Con Maral Red Y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo No